En El Salvador tenemos visita en cabina, me acompaña Hugo Martínez y Yasmín de Martínez. Quienes pertenecen a la Fundación Balboa, es un proyecto nuevo que ya está en El Salvador, iniciando precisamente este año 2016. Bienvenido y bienvenida. Gracias. Gracias Salomón, gracias a la FUR 99.7 por brindarnos el espacio para contarle a Ciudadanía qué es lo que está haciendo la Fundación Balboa. Empecemos por qué es la Fundación Balboa y saber qué es lo que está haciendo acá en El Salvador. Bueno, la Fundación Balboa es básicamente un proyecto de salvadoreños que quisimos hacer algo en este momento complicado que estamos viviendo en nuestro país y bueno, pues de cero, empezar de cero una fundación no es sencillo, pero con las ganas se pueden lograr muchísimas cosas y bueno, ahí estamos ya en el camino y muy bien, la verdad que estamos avanzando en los proyectos muy bien. Hablando acerca de esos proyectos, ¿cuáles son las áreas a trabajar, no, como profesionales que son en esta fundación para un beneficio a El Salvador? Nosotros hemos diseñado cuatro proyectos con los cuales trabajar como Fundación Balboa. El primero que de enero, el principio de este año empezamos a trabajar fue la Escuela de Fútbol Salvador Carrero. Esta Escuela de Fútbol inició con 33 niños, niños y niñas de diferentes edades desde los 5 a los 16 años. Actualmente, cinco meses después, ya llevamos 70 niños que en el parque de la familia hemos ocupado como centro de operaciones gracias a la alianza y el apoyo que nos ha dado en este caso el administrador del parque para que estos niños puedan entrenar dentro del parque de la familia. Digamos, si también hay personas que deseen sumarse a este proyecto como Fundación Balboa, ¿cuáles son las posibilidades y de qué manera se puede hacer para poderlos contactar también y decir, yo quiero dar mi aporte para que el futuro de El Salvador sea mejor? Excelente. Todas aquellas personas de buen corazón que ya están cansados de esta situación de inseguridad que vive en el país hay diferentes formas de ayudar y en este caso la Fundación es lo que pretende que estos niños y jóvenes tengan un futuro diferente. Nos pueden ayudar en un aporte económico, nos pueden llamar al 2512-4202 o buscarnos en redes sociales como Fundación Balboa o al correo electrónico fundación.balboa.yahoo.com Esa es una forma. La otra es que si nos quieren donar implementos deportivos ya que como una escuela de fútbol necesitamos balones, chimpinilleras, conos, aros en la área también que vamos a desarrollar en artes, pinceles, pintura, lienzos, caballetes en canto, vamos a necesitar en este caso, ¿verdad? que nos den papel para hacer las partituras para que los niños puedan también hacer su escritura de canto también en música, guitarra, que usted aquella guitarra que la compró ya la tiene tiradita a nosotros nos puede servir mucho para los jóvenes, para que puedan tener una intervención diferente algo que les pueda ayudar a desarrollar en un futuro hasta una profesión también. Hay tecnificación también en oficios, pero este proyecto, tú me comentabas, en este caso, Hugo, que se está llevando a cabo precisamente en el Parque Balboa, en la zona de Panchimalco esto va a ir migrando también a diversos municipios del país para hacerlo pues amplio pero este es el foco principal, ¿cierto? Exacto. Inicialmente ahorita vamos a trabajar en la zona de planes de renderos, milcumbres, Panchimalco, palones, caza de piedras que son los lugares cercanos donde hemos arrancado el proyecto obviamente esto con el crecimiento que vaya teniendo y el apoyo de la gente que vaya teniendo la idea es migrarlo a otros municipios que también tienen una situación un poco conflictiva en delincuencia para que organizado con la gente de la zona, con directivas inscritas o adscritas a la fundación para que sirvan de apoyo y en esa comunidad también poder tener este proyecto de la misma manera. Perfecto. Yasmina, en este caso, digamos, si somos profesionales y también queremos dar ese granito, ¿no?, de arena para un mejor El Salvador, ¿cómo lo podemos hacer? También brindando a nuestro talento, ¿se puede? Claro, nos pueden mandar sus currículum o sus hojas de vida al correo electrónico a fundación.balboa.yahoo.com y la verdad es que se van a enamorar y yo los invito para que ustedes puedan ir a ver los entrenos de nuestros chicos, ellos entrenan los días. Lunes y miércoles por la tarde de 3 a 5 de la tarde y los días sábados de 9 a 11 de la mañana. Increíblemente. También hay una dirección física para las personas que puedan visitarlos y de repente empaparnos más de todo esto que se está haciendo como Fundación Balboa. ¿Dónde los encontramos? Nosotros estamos acá, tres cuadras delantito del Hospital Militar, sobre la Avenida Bernal. Hay una gasolinera Alba Bernal que está ahí a media cuadra. La Casa 7A, con todo gusto los podemos atender, aclarar detalles de qué manera nos pueden colaborar. No vaya a pensar usted que está allá escuchándonos en su casa, en la oficina, que yo no tengo dinero, cualquier ayuda que ustedes den nos va a servir. Nosotros hemos iniciado esto sin dinero, sin apoyo de nadie, pero con un deseo de que otros salvadoreños se quieran sumar a este proyecto y ayudemos a cambiar nuestro país. Ya no le dejemos la responsabilidad ni al gobierno ni al alcalde, nosotros también como ciudadanos podemos ayudar a cambiar el país. Perfecto. Por mi parte, Hugo Martínez y Esmín de Martínez, agradezco la información. Recuerden, Fundación Balboa en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, también página web www.fundacionbalboa.com. Les agradezco enormemente y pues que esto sea un éxito, ya que es un proyecto salvadoreño, es una fundación 100% salvadoreña, Fundación Balboa, acá en nuestro país. Muy amables éxitos y bendiciones. Gracias por el espacio, Salomón. Gracias a la PUL, gracias al Grupo Samix. Estamos muy contentos por este espacio y bendiciones para todos. Excelente, que así sean.